Este fin de semana largo, te esperamos en Montecomán. Celebramos los 133 años del distrito y conmemoramos el paso a la inmortalidad del General José de San Martín. Sábado y domingo, actividades deportivas, destrezas gauchas, festejo del Día del Niño y toque de bandas. Lunes 21 de agosto, desde las 14.30, acto oficial, gran desfile de entidades y fuerzas de seguridad por el boulevard de la Avenida Mendoza y shows musicales en el Paseo de los Pioneros. Montecomán avanza. San Rafael, tu municipio. ¡Gracias!